Un piano callado y un lado a mi lado Un trozo de un fotón y yo, solo yo Cantándole a la soledad, cantándote a ti Tratando de superar tu partida Quiero verte, tenerte Y vestir con mis besos cada espacio de tu cuerpo Hoy quiero verte, tenerte Y sentirte aquí en mis brazos Y encender la magia en este cuarto Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Piénsalo bien, míralo bien, mirar Que soy el único que puede entenderte Y tus locuras no perderte Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Sé que yo te hice mal Sé que no merezco ni un poquito de ti Pero ya no me has de correr a ti y hacerte el amor Ya no aguanto tanta soledad Ya no aguanto sentirme así por ti Oh 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 Son los labios, pero no estás aquí Perdóname mi amor, perdóname No puedo vivir así, pensando que te perdí Quiero verte, tenerte Y vestir con mis besos, cada espacio de tu cuerpo Hoy quiero verte, tenerte Y sentirte aquí en mis brazos Y encender la magia en este cuarto Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Piénsalo bien, míralo bien, mira Que soy el único que puede entenderte Y tus noturas no vengan Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Sé que yo te hice mal Sé que no merezco ni un poquito de ti Y me vaciaré a ti Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Ya no aguanto tanta soledad Ya no aguanto sentirme así por ti Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Vuelve por favor Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Tengo ganas de correr a ti y hacerte el amor Ay contigo quiero estar y a tu lado despertar Corre a ti y hacerte el amor Corre a ti y hacerte el amor Sé que yo te hice mal Sé que no merezco ni un poquito de ti pero piárate de mí Corre a ti y hacerte el amor Recapacita mi princesa Recapacita mi corazón Mi corazón te necesita La vida no es la misma si tú no estás aquí Sale a ti y hacerte el amor Ay contigo quiero estar y a tu lado El amor El amor El amor Gracias por ver el video.